¿De qué ciudad es usted, May? De Nayarit. De Nayarit. ¿Y por qué decidió usted elegir el programa H2A para venir a los Estados Unidos? Pues para trabajar, pues para mi familia, para sacar adelante a mi familia. Para sacar adelante a su familia porque la cosa en México no está tan bien. No, no está muy bien allá en México. Gana uno muy poquito, el sueldo que gana uno es poquito y pues aquí gana mejor y buen trabajo. Hay más maneras de hacer cosas allá en México. Entonces usted cree que el programa H2A le ayuda a usted y a su familia. Sí. Muy bien. ¿Todo lo que tú tengas experiencia en estos meses que has estado trabajando por nosotros? Pues para mí esta compañía, pues, pues, todo está bien. La comida, pues, cortando, todo está, para mí está bien todo eso. ¿Tú crees que están bien? Están bien, también. ¿Las cabines para dormir? Los baños, las cabinas están bien, los colchones, todas las cosas están bien. ¿Tú te sientes que estás bien? Sí, la verdad sí. Muy bien. ¿Qué nos recomendarías para mejorar en un futuro para la empresa? ¿Cómo nos ayudaría tú? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué nos dirías tú? Pues, Javier, mira, algo que nos lo recomiendas, algo que podamos mejorar como empresa. Que cuando los empleados se vayan de aquí, dicen, yo quiero volver el año que viene y el otro, y el otro, y el otro. ¿Qué nos recomendarías para mejorar? Para mejorar, para venir uno para acá, pues... ¿Para nosotros mejorar? ¿Qué mejorar haríamos aquí en el campamento? Que tú veas que tenemos que mejorar. Pues, para mí, esta compañía, y como yo he ido a otros lados, no, aquí, la verdad estoy a gusto, está bien el trabajo, pues, nos tratan bien, pues, tenemos todo bien. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias.